Ay, bueno ya sé, espérate. A ver... Tú puedes ordenador. Joder... Creo que... Pues creo que se me ha ido la conexión, porque estaba haciendo una cosa y se me ha petado todo. Sí, te lo... Sí, luego sí. Vale, sí, no te preocupes. Venga. Nada. Ya no lo sabía. Volví. Estoy de vuelta. Que es que me habían llamado... Sí, se me ha petado el este. Si estás hablando por Discord no te escucho. No, no. No funciona, eh. Tía. Ah, ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora. Que es que me había llamado... Me había llamado mi tío, que ha tenido un problema, y se conoce que el ordenador se ha puesto nervioso cuando ha intentado abrir un Hotmail, porque claro, como la cuenta de mi... como la página de Microsoft es tremenda puta mierda... Se ha puesto tímida. Se ha puesto tímida y ha dicho, adiós. Sí, 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 sí. Ha dicho... Sí, sí, sí. Ha dado cuatro volteretas, cinco piruetas. Después de eso se ha hecho un café en el aire. Y, pues, aquí estoy. Pues ya entreno el caballo. Es que no es muy grande, tío. No, sí, lo sé. Sí, te estaba mirando todo el rato mientras hablaba. Me da cosita que no se le guste, tío. Es como... Está chiquito, pero es peleón. Nada. Sí, corre. A ver, no tiene mucha estamina, también te digo. Yo sé que lo entreno al máximo, eh. Ya, es que es un morgan. Es que los morganos... Le regalaba a uno de los que tengo yo, grandes, pero... Si uno es de buen agradecer, ayudándolo, ves. Sí, a ver. Tipo... A ver, porque está pensando hasta lo que le voy a decir. Tipo, que le va a agradecer por darle la figura paterna, que nunca tal y tal y cual. No te preocupes, lo voy a ver, hice. Lo voy a ver, hice. Sí, sí. Qué vergüenza, tú. Ay, ay, ay. No te ruborices mucho, eh. Yo... Yo intentaré no hacer nada. Ya se ruboriza con otras cosas, no como... Intentaré no hacer nada, dije. Vale. ¿Cómo que intenta...? A ver, qué vas a hacer, eh. Que no, qué broma. Delante del padre nada. No, no, delante del padre no, que te corta los cojones. Va, pues mira, ¿un caballo como este es un morgan? Sí. Sí. A ver, yo a futuro... Haré como lo que estoy viendo, sí. Sí. A ver, como el que estaba entrenando, coño. Ah, vale. Sí. Sí, pues uno como estos... Mira, por ejemplo, para una persona grande es que no se ve bien. Tipo, es que es muy... No. ¿Por qué lo dice? Porque me has visto a mí. Sí. Efectivamente. Por ejemplo, que con el Henry parece una... una... un pony. Sí. Pero, por ejemplo, yo a futuro tengo pensado de que si esto va más, si tienen una hija o un hijo, pues rolearlo. Sí, eso, eh, sí. Pues un caballo así normalito para un niño, sí. O sea, lo que te digo, ¿no? Bueno, pues sí. ¡Hostia! Y si cae, se cae. Bueno, me muteo. Sí, yo igual. Eh... Buen rol. Buen rol. Creo que estás sentado mal el estar en el entrenamiento, eh. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Me ha dado un bahío de esos? Te ha dado un bahío, sí. Bueno, pues... Vamos para allá a ver qué pasa. Espérate, me voy a bajar. Llama a tu yegua. Sí. Aquí. ¿Celosa? ¿Me vas a dejar subirme o qué? Sí. No, ella no... No tiene mucho problema. El problema lo tiene el caballo, ese mental. Él sí que es celoso como el solo. Ella no, ella se deja un poco. Un poco. Depende... Depende... Depende de cómo de cerca esté el otro. ¿Sabes? ¿Seguirá jugando al póker? Me río. Voy a decir... ¡Papá, ven! Sí, sin duda. Tengo que practicar en un sitio y, sobre todo, no hacerle daño a nadie. Oh, Dios. Ese niño cada día tiene un pony diferente. Tú... Yo también lo estaba pensando. Digo, ¿su pony no era blanco? ¿Ya? Me he quedado... ¿Eh? Chico... Míralos. Creo que sí. Tírame las carteras. ¡Qué bien! Ahora suena. Hola, hola, hola. Hola, Henry. ¿Cómo va la partida? ¿Quién va ganando? Pues sí, bien. Pues va ganando el señorito Adam y el señorito de las cabuches. Vamos bien, vamos bien. Ay. ¿Qué pasó? Ay, suenan armas atrás de mí. ¿Qué suena? Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué no. Qué no, qué no. Ha pasado un mosquito por el oído. Todo está bien, todo está bien. Ha sido exacto un mosquito. Si pierdo esta mano es culpa de Henry. Qué no, casi un mosquito. Henry, eso no se hace, eso está feo. Uy, 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 uy. No se truco. Hombre, no, no, no. La viste, hijo. Sí, sí, sí. Hombre, ¿eres muy obvio o qué? Uy, casi no me lo dijiste. ¿Eres muy obvio? Te falta ponerte la carta así pegada a la frente con salida. Sí. Siéntate, Henry. Vía, tú, juega. Yo no saber jugar. Yo no saber jugar. Yo no saber jugar. Yo no saber jugar. Díganle lo que le hemos dicho a Fisher y a Fisher. Díganle lo que le hemos dicho a Fisher y a Horacio. Henry, siéntate. No, no, no. Claro, juega a ver si gana dinero para invitar a la señorita. Claro. No sabes jugar, no importa. Esto va de dar y recibir. Exacto. Claro. Y es que yo quiero también recibir, no perder, perder, perder. Ya aprenderé a jugar. Tú nos das tu dinero y nosotros te devolvemos experiencia. Correcto. Usted está a casa, señorita. Casi. Horacio, me pongo la ficha ahí en la mesa. En dos días, pero espero. Porque si no está a casa no me puede recibir. Claro, pero no. Ay, 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 ay. Horacio, por favor. Horacio, prepárate. Sí, Fisher se ha puesto tenso. No. Se ha puesto nervioso. ¿Qué pasa? No, no, que por el dinero. No, no, que por el dinero. No, no, señorita. Ahora caben los dos, entonces. Ya no sé jugar. Yo tampoco. Síntense, síntense. Así como yo he perdido dinero, ustedes pueden perder también. Sí, pero yo no quiero perder. Hacer que irse a la mesa y coge el libro que le dice cómo se puede. A mí directamente es que no me gusta el póker. Es que yo no ser ludopata, no siento. Uy, empezamos mal en relación, Henry. Papá, no empieces. Hemos empezado mal. Papá. ¿Cómo es que a un yerno que no le gusta jugar, patrón? No, hombre. No, no me gusta. No me digas que no le gustan las mujeres, Henry. El yerno le tiene que gustar tomar y jugar. Claro. Me gusta jugar, pero no al póker. La putada es que no nos deja tomar, así que vas a tener que jugar doble. Correcto. Es más, siéntate aquí, hijo mío. Ven, siéntate a mi derecha. Ven, ven, ven. Uy, te dijo hijo. Siéntate. Te dijo hijo. Siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. No me decepciones. No me decepciones, no me decepciones. Tú metes todo el dinero ahí, en la primera que te sale. A ver. Hostia, la silla. Sí, siga ahí, siga ahí. Estoy preocupado. Eso, eh. Aquí no le loba a nadie, no te preocupes. Imagínate. Si te estás viendo yo la mochila ahí. Pero si me quitas la tienda de campaña, a ver dónde me meto. Pero, pero... Y este es... Pues tendrás que dormir al lado. No me decepciones. Tendrá que dormir al aso. Tienes que pegar la otra mano, Henry. Después de esto. Sí, sí, no, no pasa nada. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sabes jugar, pero no quiere. Sabes jugar, pero no quiere. Sabes jugar, pero no quiere. ¿Quieres sacar buenas cartas de una vez, Freddy, eh? Mira, ¿puedes dejar de patear sillas? No. Es que es parte de la personalidad. No me entendería. Quedo en lugar, siéntese a alguien. Pase, señorita. Siéntese. Bien. ¿Y en qué momento nos convertimos en enemigos? Que no me tiras nada. Ven, 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 ven. Tírame algo, Elin, por favor. Yo para la lepartica alta tengo la mano tonta. Ya, ya, ya. La verdad que sí. No pienso discutir eso. Voy a pasar por decencia. Mira, ya la está liando. Ya la está liando. Ya la está liando. Ah, bueno. Van a venir los chinos estos. Nos van a invadir. No, yo... Arte, tío. Es perro, estoy con música. Eh, vale. Empatado yo con el... Ah, empatado. Se reparten, se reparten. Se reparten, se reparten. Sí, sí, sí. Señala, Antonio. Bueno, ahora sí. Demuéstrame de qué te has hecho, Henry. A ver... A ver... No me gusta nada el popper, tío. Un video sin querer a batería. Pero cero. Unas fichas, Henry, buenas fichas. Ah. Vamos, hija, que las clases de piano que te pagué valgan la pena. Sí, a veces que no, patrón. Prefiero cantar, déjame. ¿Qué? ¿Que no qué? Toca bien. Bueno, ahí... Nervioso. Hombre, está aprendiendo la muchacha. Sí, sí. Hombre, Fischer, entra a jugar, hombre. Son cinco dólares. Está miserable. Hombre, ya perdí dinero. ¿Qué más quieres? Pues saca más en el banco. No. No, no lo tengo. Claro, los bancos están ahí al lado, los puestos al lado. Claro, claro. Si no, te presto dinero al 10%, no tengo problema. No, 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 que eso después... Yo te lo puedo prestar al 20%. No, hombre, no, hombre. Deja la silla. Esa es buena, ¿eh? No tengo ni... A ver... Aquí tampoco. ¿Qué hay? Que me cuesta. No, porque lo hace muy bien. Es que yo prefiero ir canto, pero piano, ahorita está bien bien. Ah, puede cantar también, si quiere. No, 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 no. Que yo no sé cantar. ¿Cómo que no sabe? Si Don Chilo dijo que usted iba a cantar en la inauguración. ¿Te le dan con una melodía, Vía? Pero es que yo no saber qué cantar aquí, porque... Lo que tú quieras. Preferir piano, la verdad. Mira, mira. Sí, 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 sí. Las mujeres y sus cosas, su eterno de confundirnos, la verdad. Tu hija sí la... Primero ha dicho que prefiere cantar que tocar y ahora dice que prefiero tocar que cantar. Mira, prefiero... Mira, papá, te lo digo claro. Prefiero cantar, pero me da vergüenza. Ya está. Por eso prefiero ir piano. Pues con vergüenza ni se come ni se almuerza. Eso sí es verdad. Uy, qué sabio. Es que es chino. Raro. Yo a mi nieto le digo que... Me ha dicho que tiene un restaurante ahí en San Není, ha dicho antes, ¿no? Yo a mi nieto siempre le digo que no me cuentan y se come coño ni se almuerza. ¿Cómo? A la señalita no le va a decir eso. No, no le puede decir eso. No le puede decir eso. A ver, tíbe, que tiene mucha razón. No te asedrarte a una señorita. Por favor. Ah, no para, esto es lo que le digo a mi nieto. Una pregunta. Li, ¿puedo hacer uso de esa frase cuando yo quiero? Claro, eso cuando quieras tú. Gracias. Me ha encantado. Es verdad, porque si tú tienes vergüenza y no hablas con señorita nunca va a comer. Ni va a morir. Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Enrique, ¿tienes? Tienes que decirle a tu suegro. Bueno, no tengo ni pute. Bueno. Mete, mete, mete dinero. Tú mete dinero. Tú mete dinero. Hazme caso. Vas a ver como cuando lo pierdas te vas a recargar de experiencia. Sí, sí. Una cosa. Es una cosa increíble. De verdad. Pregúntalo, Horacio. Pregúntalo, Horacio. Me molesta. Yo porque sinceramente cinco dólares no me duelen ahora mismo, ¿sabes? Te voy a mandar Rupert luego pagarle contigo porque conmigo se va a poner bueno cuando no llegue con el heno. Hombre, eso no es dinero. Si tu suegro tiene mucho dinero. Tu suegro Adán tiene mucho dinero. Sí, sí. Tú cuando no tienes, vale, le pide a tu suegro. Claro. No soy más de conseguir mi propio dinero. Trabajador, hombre. Claro, trabajador. ¿De qué vas pidiendo por ahí? Pero dale dinero, patrón. Si es tu gobierno. También, claro. Lo que necesite. ¿Pero tú le vas a dar 500? Lo que necesite. Lo que necesite al 20%, claro. ¿Cómo? Hostia mierda. Hombre, ahora para legal o de bugándose y se case, le tendrá que regalar algo bueno. Me ha ganado. Me ha ganado. Me ha ganado. Tiene mi futuro yerno. Se mete, me quita el dinero y se va. Claro, claro. A que te vayas acostumbrando, patrón. Así va a ser, ¿verdad? A mí me habéis dicho una partida y yo me juego una partida. Muy bien, Gen. Muy bien. ¿Qué? Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vale, vale, vale. Dentro de poco lo voy a ir metiendo en tu cara. Bueno, vale. No. Oh, películas. ¿Qué pasó? Ay. Bueno, voy a cerrar la puerta, aunque sea. Dime. Muy bien. Muy bien hecho. No tengo ni pute de lo que he hecho, en verdad, eh. No lo sé, pero has ganado. Estás ganándote a papá. Sí, sí, sí. Yo creo que se ha creído que realmente sé lo que he hecho, pero... Y se mató. Yo lo que he hecho es ir metiendo en ocho en ocho y ya está. No, no quiero hacer esto. No quiero hacer esto. No sé cómo ha sido. ¿Sabes? Ha sido... Ha sido una cosa. Por favor, apartense porque... ¿Quieres un guiso? Estoy escuchando gente aquí. Sí, por sí. Voy, ¿quita pasando ahí atrás? Uf. Uf. Ya está. Falsa alarma. Toma un guiso. Hombre, que hay más gente aquí atrás. Pues no entiendo por qué. ¿Aquí atrás dónde? No lo sé. Escucho mucho. Ahora, el único que tiene que tener miedo es el suelo. Es que aquí hay una ventana aquí al lado. Creo que... Es caro, sí. Vamos a ver, sí. Claro, hay una ventana. Es que, de nuevo, no... Es como si no controlase mi cuerpo. Bueno, no sé. Me veo ahora... No sé. El mundo es grande. No lo controlo. Otro señor. Encantada. Me irritan mucho. Ah... No. Simplemente que... Estoy... No. 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 No estás feliz. No te meto un boca porque está mi padre. Sí. Sí, 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 sí. No. No. Que vamos a salir del baño. Que a lo mejor queda un poco raro eso de... Qué rico. Qué ando rico. ¿Por qué me estoy comiendo el estofado? Ah. Salió gritando rico del baño. ¿Mira? ¿Estás afao? Eh... Dicen que escucharon unos gritos. ¿Alguien escuchó algo? Me asomó por ventana. Hay mujer detrás que está gritando. Sin razón alguna. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. No, es que una señorita sacó un arma y los sheriff le cayeron ahí. Habla fuerte. Sí, ya le dije que... Habla fuerte, pero al mismo tiempo con tranquilidad, ¿sabes? A mí me pone nerviosa. Es... Es como cuando... Un tres, un tres. Un niño preguntó por usted... Un tres, sí, un tres. Oliver. Sí, preguntó si te va ganando. Voy a por él. Me va a ganar mi patrón. Voy a por él. Ahí está. Uy, 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 que la lío. ¡Hala! 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 ¡Hala!